El candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo, Jacobo Medina, ha prometido que entre sus prioridades estará el sacar adelante el Piol. El plan insular en menos de seis meses estará en el Pleno para que se apruebe ese plan. Y de la mano del Piol irán otros documentos estratégicos como el PRUJ y... No olvidemos del plan de la Ageria, que hay fincas abandonadas porque tienen que abrir un pequeño murito para poner una cancelita y resulta que el plan de la Ageria no se lo permite. En definitiva, Medina entiende que si llega al Cabildo tendrá que impulsar la economía insular tomando decisiones que puedan no gustar, pero que no estarán vinculadas al buenismo. El Partido Popular, cuando le toca gobernar, es verdad que tiene que tomar medidas antipopulistas porque las populistas ya las toman otros con el dinero de todos. En el ámbito municipal, el que también es concejal del Ayuntamiento de Recife, dice que el solar de Ginori es un asunto que no puede postergarse porque cuanto más tiempo pasa el Ayuntamiento sin un plan de pagos a la propiedad, más aumenta la deuda que ya supera los 20 millones de euros. Y eso lo tenemos que pagar los ciudadanos de Recife de nuestro bolsillo y eso es una negligencia grave por parte de la alcaldesa. Pese a la herencia venenada que queda en el consistorio, Medina cree que el PP puede hacer lo mejor que lo que ha hecho el Partido Socialista o al menos pondrá el contador a cero para iniciar el verdadero cambio. Me voy apenado por evidentemente no poder estar en un gobierno que haya solucionado los problemas de Recife y yo espero que la próxima alcaldesa, Seaste Pérez, pueda poner, por lo menos encauzar los problemas de Recife, que son muchos. Medina ha tachado de hipócrita a Eva de Anta intentando desviar la atención sobre su nula gestión, criticando el retraso en las obras de la calle Hermanos Cerolo.